Hablamos de Sailor Moon, la serie que muchos de la vieja escuela nos chutamos de principio a fin porque eran otros tiempos, no sabíamos entonces que el anime tiene varios subgéneros y que no todos están dirigidos al mismo tipo de público. Por aquel entonces no sabíamos eso, simplemente eran caricaturas japonesas y alegremente vimos cada episodio, todo el desarrollo de la serie. Y no pasó nada. Muchos recuerdos con esta serie. Cuando comencé a tomar fotos en convenciones, pues ellas eran el personaje recurrente. Por mucho una serie que marcó los años noventas de muchos. Y los Sailor Moon Days, pues tienen mucho organizándose por aquí. Yo no había ido desde el 2015 a uno de estos. Así que hubo oportunidad de ir al de este año, muy publicitado. Y es aquí donde empieza lo malo de todo esto. Creo que el evento se le fue un poquito de las manos a la organización. Y perdón que en este momento hable de la organización de un evento, pero pues bueno. Creo que no fue un secreto, que se hizo un caos. A mí me tocó hacer cola por aproximadamente dos horas. Una cola que le daba dos vueltas a la manzana, sin exagerar. Muchísima gente. Y creo que el atractivo principal del evento eran unas bebidas temáticas que iban a servir. Hay que decir que para cuando yo entré, estas bebidas ya se habían acabado y no dejaban de vocearlo. Por lo que mucha de la gente que se quedó formada cuando yo estaba entrando y que seguía formada cuando yo estaba saliendo, ignoraba lo que se iba a encontrar. Más bien lo que no se iba a encontrar. El lugar pequeño, lleno de gente. No podías caminar. Entonces pues no se pudo tomar gran cosa. Yo no iba por las bebidas, iba por el material que podría traerme. Pero pues no. No fue posible grabar mucho, ni tomar muchas fotos. Era un mar de gente. Y pues sí, digo, ¿para qué tapamos el sol con un dedo? No, no fue un evento que salió del todo bien. Hay muchos medios quejándose. Hay mucha gente arrepentida de haber ido. En mi caso pues pude ver amistades por ahí. Entonces pues sí, no tengo tanta queja. Pero pues bueno. Hay que decir las cosas como fueron. Y pues no fue precisamente un evento que se disfrutara al 100%. Y espero que para el año próximo, pues no sé, se escoja un mejor lugar. Haya mejor organización. Porque este año simplemente no se pudo. Perdón que tenga que empezar así el video. No es tanto que me quiera justificar porque pues no, no, no. No había forma de que el video quedara como me hubiera gustado. Pero igual como decimos siempre, vamos a ver qué tal estuvo. Ella es Sakura y está de Sailor Moon. Y ella es Shagosha y está de Captain Marvel. Y bienvenidos a un nuevo video de Estudio H. Por favor, después de ver el video, no olvides dar tu like. Y por favor, compártelo con todos tus amigos. Aquí va el video. ¡Gracias! Hola amigos, un saludo a Estudio H. Hola. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Hola, soy Liz Sakura, ahorita de Super Sailor Moon, y un gran saludo para Studio H. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.